Estamos con Marcos y Gabriela, que son un poco los responsables de este stand que se instaló acá en la intersección de las dos peatonales, ¿no? Y es de ACAD, la Asociación Concordiencia de Ayuda al Diabético. ¿Esto es para hacer controles? Sí, sí, bueno, te contamos un poquito cómo es la historia. Nosotros, todos los noviembres, el noviembre es el mes internacional de la diabetes y, bueno, hacemos diferentes acciones para difundir y prevenir la asociación. Entonces, bueno, esta es una de ellas y hacemos controles de glucemia de peatonal a las personas que pasan y quieren hacerse. ¿Viene mucha gente? Hasta ahora, poquita gente, pero bueno, vamos a estar toda la mañana y después a la tarde también en la peatonal, así que, bueno, los esperamos a toda la gente que se quiera hacer algún control de glucemia, es gratuito, así que, bueno, están todos invitados a pasar. ¿Se han encontrado con gente que viene, se hace el control y se entera de que tiene diabetes? Sí, una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos es tomamos el valor, sí, es un valor que es de referencia, nada más no es como un análisis de laboratorio, pero si el valor es muy elevado, se le sugiere a la persona ir al médico. El día de hoy han pasado dos casos de esto. ¿Dos casos? ¿No sabían nada? No sabían, no sabían, o sea, por lo menos dijeron, no, diabetes no tenemos, y bueno, con unos valores un poco elevados, se les recomendó hacerse atender.